...en producción de Último Minuto, 3.35. De la cuenta oficial del Twitter del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la Ministra de Cultura Betsy Chávez, Betsy Chávez Chino, por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, es lo que señala el Ministerio Público. Asimismo, dispuso iniciar las diligencias preliminares para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación relacionados a la presunta contratación de allegados en cargos en el Estado. Esto a propósito de un reportaje emitido en un programa dominical que, de alguna manera, presenta la actual titular de Cultura Betsy Chávez, una situación que el Ministerio Público anuncia que empezará a investigar. Diligencia preliminares, entonces, respecto a un hecho relacionado a la Ministra de Cultura.